Compartimos el reporte número 21 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia de coronavirus, situación actual, medidas implementadas y recomendaciones. Hasta el día de la fecha y con horario de 19 horas del día de ayer, en base a todos los casos que han sido notificados y confirmados a través del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, se informa que la cantidad de casos en nuestro país confirmados asciende a 502, el 59% de los casos son varones con una mediana edad de 43 años, el 49,8% de los casos están relacionados con viaje. Hemos comenzado a detectar transmisión comunitaria en el área metropolitana, Buenos Aires y en el Chaco, y se mantiene la transmisión local en conglomerado en Tierra del Fuego. Son 18 las provincias en las cuales se observa casos confirmados, no ha variado con respecto al día de ayer, los fallecimientos son 8, tenemos una mujer de 73 años en el Chaco, con antecedentes de diabetes y obesidad, y una mujer de 82 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con antecedentes de enfermedad neurológica crónica. Hay un caso más, un fallecimiento que está siendo en estudio en este momento. 22 son los pacientes que, según las jurisdicciones, están internados en terapia intensiva, 72 son las altas que se han dado, el trabajo que lleva adelante el Malbrán ha permitido dar por negativos a 1.946 casos y 1.570 casos han sido descartados epidemiológicamente. Esta situación nacional se da en un contexto mundial, según la Organización Mundial de la Salud, donde los casos ascienden a 414.179 y 18.440 fallecimientos. Tenemos tres conceptos grandes para compartir hoy. El primero es decirles que seguimos trabajando fuertemente para seguir descentralizando el diagnóstico. Es un momento en el cual hay algunos insumos que son críticos y que por la situación mundial se están demandando al mismo tiempo en todo el mundo, por eso la llegada es parcial y permanente. En ese sentido, en el Maldís, Malbrán, se siguen realizando las pruebas y ya se han descentralizado a Córdoba, Chaco, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Luis, Neuquén también tiene reactivos y los hospitales nacionales, el Posadas, el Hospital del Cruce y el Garrahan también están haciendo sus pruebas. Ese es el desafío más grande en este momento, es seguir trabajando para que la red de laboratorios pueda tener en su totalidad la red de laboratorios de virus respiratorio, contar con insumos e inclusive ampliar el testeo a otras plataformas que se han ofrecido a colaborar como el laboratorio de VIH, los laboratorios de biología molecular pueden haber del INTA, del SENASA, inclusive del Ministerio de Ciencia y Tecnología, estamos trabajando para, a medida que podamos escalar la cantidad de reactivos, podamos ir ampliando esta red, siempre teniendo en cuenta que requiere un entrenamiento particular y que requiere medidas de bioseguridad que deben ser cumplidas en los laboratorios que realicen las pruebas. También es importante decir que en la experiencia que estamos compartiendo con los países que están unas semanas adelantados epidemiológicamente, la prueba recomendada en este momento para el diagnóstico y el seguimiento de los casos y definir las altas para estar seguros que esos pacientes ya dejan de transmitir el virus más allá que estén bien clínicamente, es la técnica de PCR y también estamos trabajando para tener kits de diagnóstico serológico rápido que tienen algún rol muy particular en lo que es los estudios que se llaman de base poblacional para definir si hay personas que tuvieron contacto con el virus aunque tuvieron pocos síntomas o no los identificaron y también para definir algún riesgo en relación a las altas internadas o la posibilidad de continuar con las altas domiciliarias.